Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy con... Yo, Manuel. Y vamos a hacer el maquillaje de Dash de la película Los Increíbles 2. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Gracias.